Voy a atacar hacia 3, entonces hago preparación y digo 1, 1, y yo hago 1, como aparece ahí, 1, abro para atacar el 2 Aquí no, como es el 2 que voy a atacar, entonces hago preparación, 1, 1, abro para atacar el 2 Aquí al revés, aquí o, meto para atacar afuera, y aquí que lo que hago, y 1 hacia afuera para atacar el 2